Sí, con los antidepresivos muchas veces puede haber problemas, con los antipsicóticos sí que hay demasiados problemas, esta sequeta sí que es bien complicada. Se sabe que la mayoría de las personas que consumen antipsicóticos van a tener un deterioro enorme a nivel emocional, cognitivo y en diferentes facetas. Los antipsicóticos, dependiendo del antipsicótico, son más agresivos que otros. Por eso es que, por ejemplo, la mayoría de los antipsicóticos están prohibidos para menores de edad, pero eso no hace que se sigan, o sea, en Estados Unidos, por la FDA, pero que se sigan usando, por ejemplo, en autismo y demás se usan mucho. Tenemos los convencionales, los de segunda generación y los de tercera generación. Como con todos los psicofármacos, entre más avanzada la generación y más útil el fármaco, el más costoso, entonces menos accesible para las personas con problemas económicos. Entonces, los de segunda generación, que son los más usados, son antagonistas selectivos de los receptores D2 y D4, que es bloquean la neurotransmisión dopaminérgica, y esto pues va como hacia la hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia. Los de tercera generación son como, tratan como son estabilizadores de la dopamina y la serotonina, y antagonistas parciales de los receptores D2 y 5HT1A. Y antagonistas, digo, y antagonistas de los receptores 5HT2A. Aquí vemos algunas de las marcas de los más famosos antipsicóticos, sí, uno de los que más se usa es la risperidona. Y vemos que para qué se usa principalmente en niños, entonces se usan principalmente en esquizofrenias, en trastornos bipolares, en irritabilidad. Son en casos un poco más graves, esto no es muy recomendable el uso, sí. Lo que decía por la FDA, el uso, por lo menos de los atípicos, no está recomendado, sí. Y los efectos secundarios son bastantes grandes. Entonces, por ejemplo, tienen efectos secundarios en la vía mesocortical, y entre los efectos en la vía mesocortical es alteraciones del pensamiento. Estas son las vías que ya hemos visto, ¿no? La vía mesolímbica, alteraciones en el estado del ánimo, producen bastantes alteraciones en esterapiramidales, como tics, parálisis, disinesias, distonías. Incluso pueden generar producción de leche, una cantidad de cosas. La clormazepina es otro, que son todos antagonistas de los receptores de 2 de la dopamina, por lo menos de los típicos. Algunos de los efectos adversos más típicos de los antipsicóticos son los síntomas extrapirimidales, las disinesias, la ganancia de peso, la diabetes, incremento en transformes del metabolismo de los lípidos, la sedación, incremento de prolactina, problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces, aquí están como los sistemas que afectan y cada uno de los efectos adversos. Y, pues, algunas limitaciones, ¿no? Deben ser consideradas principalmente en el manejo con niños. Bien, los ansiolíticos...